Hola que tal chicos, buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos a Momodora Moonlight, es el último juego de la saga, seguramente hay gente con mucho conocimiento ya que al parecer hay varios juegos donde yo no tengo la experiencia o no tuve la oportunidad de poder probarlos, así que esta va a ser la primera, si me he perdido algo estaría muy feliz de que alguien me pueda instruir en este tipo de lore porque parece bastante interesante por lo que he estado leyendo y por lo poco que he estado probando, muchas gracias por acompañarme y para dar un poco de contexto, pues es un juego donde vamos, es un Metroidvania verdad, un plataforma 2D pixel art bastante muy bonito diría yo y estaré jugando con mando, por suerte está en español también porque vamos a leer mucho seguramente y también recuerda que si te ha llamado la historia o sientes un interés por como yo me desenvuelvo en un mundo donde tienes que ser bastante preciso en tus movimientos y eso para poder sobrevivir y pasar los niveles, avísame en la caja de comentarios y yo estoy muy interesado en terminar el juego, aún así tengo una partida de 5 minutos que probé solamente para acostumbrarme a los controles, podemos empezar el juego también, el juego anterior o al menos el que está en Steam creo que hay dos, están en oferta o solo vi uno de ellos al menos, está bastante barato, en esta partida estaba pensando en usar la dificultad de la E pero con la dificultad adaptativa que yo pienso que eso hace que a medida que yo vaya mejorando o puliendo mis habilidades eso también vaya aumentando o al menos quiero creer, no hay un lugar donde pueda especificarme exactamente lo que significa pero quería empezar con este porque no me considero una persona muy buena en este tipo de juegos así que vamos a ver, esto aún no sé que dice hasta que sea visible pero hasta aquí por acá por ejemplo ya es visible para mí así que le bajo un poco el brillo y a ver qué tal ya si está muy oscuro le vuelvo a aumentar, la cosa es que quiero que se vea muy bonito y como dije había mucho texto que yo recuerde el tañido de la campana negra ¿pueden creer que yo no sabía qué significa tañido? empezamos ignorantes 13 veces resonó bajo el cielo iluminado por la luna 13 veces atrajo la muerte y la oscuridad no sé si esto lo está hablando como una profecía o algo que ya sucedió o a lo que está sucediendo ahora mismo pero que los dioses se fijen en nosotros y nos concedan su misericordia porque justamente nosotros vamos a aparecer porque ha sonado la campana pero y esto qué significa digamos que ya sonó 13 veces y está pidiendo a Dios que no sea a lo mejor que no sean los demonios porque nosotros nos vamos a enfrentar a criaturas un poco extrañas llegamos llegó con una pose de superhéroe esta zona está infestada de demonios debo darme prisa y encontrar al que hizo sonar la campana cierto tranquilos yo ya tengo un poco de dominio hay que esperar que aparezca porque si te acercas demasiado por el simple contacto con el cuerpo del enemigo puedes recibir daño así que hay que tener cuidado aunque creo que hace muy poco daño siendo honestos y también le puedo cancelar el ataque uy le puedo cancelar el ataque ah tengo que pelear hay que probar tiene un tipo ah puedo hacer dos no sé quería acostumbrarme más o menos pero creo que puedo hacer dos ataques así uy uy casi recibo daño me había olvidado de eso bueno bajemos tenemos que ir muy rápido a revisar qué es esa campana o por qué ha sonado la campana ah verdad a veces lo olvido pero tenemos un ataque que si miramos hacia arriba y atacamos lanza unas flechas que no estoy seguro cómo funciona y algo que me he dado cuenta es que no se quitó la configuración que puse si se dan cuenta no hay nada en pantalla es porque desactivé el HUD o sea no sabemos cuánta vida tengo o cuánta maná cuánta estamina pero simplemente lo había dejado así porque creo que se ve bonito ¿no? se ve muy bonito a ver toquemos la campana golpea la campana con un ataque cuerpo a cuerpo para guardar tu progreso entonces en todo caso si llego a morir aparecería ahí ¿verdad? uh este lugar se ve bonito esa es tu esa criatura esa criatura se ve un poco fea ¿qué hago? no hay texto muy bien tiene un ataque de fuego lo esquive ¿no? ah mira si haces un buen timing no recibes daño solo que ahí no lo hice bien supongo me lo esquive el problema es que no veo mi vida eso sería un riesgo pero se supone que este es el primer boss por lo que no debería haber no debería haber ningún problema en pensar de que vamos a perder ¿no? porque es el inicio el problema el otro problema es que no tenemos la vida del boss tampoco ah pero ya cayó creo ¿o no? no, no, no ha caído eso cura ¿no? al parecer puedo curarme pero no sé cuánta vida me han bajado por si acaso lo hago bien lo esquive vamos a usar las flechas también creo que ya cayó ahora sí al parecer este demonio o esta criatura ha tenido muchas batallas en su espalda tiene espadas lanzas de todo un poco por ahí también puedes encontrar hasta un humano quién sabe se cayó el puente ¿verdad? Momo por favor despierta ahí está Teresa esta es mi casa Momo estábamos muy preocupados por ti Dora te encontró inconsciente por favor descansa por ahora cuando te sientas mejor ve a ver a la matriarca te está esperando muy bien yo sé dónde está la matriarca está en el lado primero tenemos que salir pero por si acaso hablemos cuando te sientas mejor ve a... ok es que pensé que habría un poquito un texto distinto pero primero vamos a ir aquí porque hay una señora yo pensé la primera vez que ella era la matriarca porque resaltaba mucho ¿no? tiene hasta un circulito rojo de texto Momo esta valla punteada ya está madura deberías comerte la gracia por tu generosidad sé que no es mucho pero aumentará tu vitalidad muy bien para... a ver vamos a ver vamos a poner el... aquí está aunque no sé qué es esto de auto esconder lo voy a usar ya también no, no lo guardé no lo guardé voy a poner auto esconder clicamos los cambios y ahora se ve el mapa a la derecha la vida y ahí se esconde que si no hay pelea quizás pero qué pasa si como la valla y mi vida aumenta me amuestra de 300 a 350 ok cuando haya alguna interacción va a aparecer así que está bien así se ve más ¿no? se ve más limpio la fruta que te has comido es una valla puntuada potenciará tu vitalidad máxima fue cosechada especialmente para... espera mejor hay que leer ¿no? tampoco a lo mejor estás interesado en la historia fue cosechada especialmente para aquellos que luchan por proteger nuestra aldea es temporada de frutas así que mantente atenta por si ves una muy bien eso de la vida seguramente me va a servir pero mi pregunta es la criatura que nos hemos enfrentado ¿era fuerte? porque supuestamente dicen que la voy a tocar ya hay cristales lunares dentro de la caja de santuarios debería recogerlos y además son suficientes para hacer una ofrenda adecuada hacer ofrendas ofrece cristales lunares en los santuarios de la campana para recibir una bendición que restaura salud ah yo pensé que podía guardar ahí ¿a dónde tenía que ir? ah espera acá había algo creo oye la luna se ve bonita hola ZZ soy yo soy yo en mis primeros años de chamba señorita Momo buenas noches Neriol ¿cómo puedo ayudarte? solo estoy echando un vistazo vale avísame si necesitas algo ah en realidad tengo unos documentos que te pertenecen señorita Momo a unas notas que habías dejado aquí hace tiempo me temo que sí no es que sea un problema tenemos mucho espacio soy muy organizado no te preocupes Neriol me llevaré las notas aquí están ha recibido algunas notas que detallan hechos pasados ya veo entonces ah los hechos pasados eso es lo que yo decía los hechos pasados deben ser parte ¿dónde está? aquí todo lo mal es que acá está todo combinado hay tutorial guías y más abajo está el lore pero eso ya me lo leí la otra vez ¿dónde está? estos estos son los antiguos registros está en la batalla de los cuatro doncellas la doncella el sacrificio santuario prohibido eso no sé si es parte de los juegos anteriores yo creo que sí pero no tenía como comprobarlo así que pero vamos a ir con la sacerdotisa ¿no? nos pidió que vayamos con la jefa mira podemos acariciar gatos en el juego nos sueltan corazoncitos pero nada más a ver ¿qué es esto de acá? parece que algo ha sido plantado en el suelo los cristales lunares pueden acceder al proceso de crecimiento tal vez 20 o así deberían ser suficientes muy bien lo que yo quiero es hablar con mira ya estamos cerca ya cuando ves velas ah me caía el agua la luna ha cambiado ¿no? yo la ella no sé si es pero esa capucha que tiene tipo capelucita roja es de otro juego ¿no? de Momodora porque en la portada sale exactamente no sé si es el mismo diseño porque ahí está más dibujado y pero tiene esa capucha roja o una similar no sé si es si tiene algo que ver a lo mejor es ella en el futuro del juego anterior no lo sé pero seguramente alguien que haya jugado se desmaya o capaz no o capaz es de un rango me han hablado de tu viaje mi disculpa santa matriarca fui descuidada y juzgué mal la situación no pude encontrar lo que me pediste quizá nos estemos enfrentando a amenazas más peligrosas de lo esperado las hadas nos advierten sobre la desapresión de su campana negra por ahora hemos asumido que el tañido de esa campana era una invitación para los demonios si éstos nos alcanzaran y a nosotros y a nuestro sagrado árbol de la de luna sería el fin de nuestra aldea cuando el árbol sagrado muera los demás seres vivos también encontrarán la muerte los antiguos oráculos predijeron todo esto y nuestro deber es impedir que se cumpla no se debe volver a hacer sonar la campana negra y quien haya traído a estos demonios debe ser castigado por ello por favor regresa a tus deberes tan pronto como puedas sí santa matriarca estos eventos pasados nos han enseñado una valiosa lección no deberíamos luchar para proteger el árbol a toda costa no solo nuestro pueblo todas las tierras de este mundo también se enfrentarán a la destrucción por ahora nuestra gente permanecerá aquí en la aldea donde estarán a salvo los protegeremos del peligro mientras tanto tú irás una vez más a buscar al que hizo sonar la campana negra que tu misión tenga éxito hija mía santa matriarca haré todo lo que pueda para proteger nuestra aldea tecloras como siempre lo has hecho cierto supuestamente nuestro personaje es uno de los más poderosos dentro de todos los personajes que están en este pueblo pero no sé si yo puedo estar a la altura de nuestro personaje aunque lo bueno es que va subiendo de nivel a medida que va encontrando cosas aquí había algo que hacer pero cristales lunares añadidos muy netos hasta que crezca de la planta 10 o sea son 10 minutos reales pero no creo que haya tardado 10 minutos hablando con la matriarca bueno podemos aprovechar el tiempo como para hablar con otros personajes antes de ir a hacer la misión que es creo yo ir a la parte de abajo de nuevo como estás bien cereza me dijo que se encontraron herida en las profundidades ahora estoy bien creo gracias por tu preocupación tómate tu tiempo para descansar si lo necesitas señorita momo que ha sido ese fuerte sonido de campana de antes has visto a mi hermana debería estar con nosotros ahora mismo pasa algo extraño esta noche primero ese sonido siniestro y ahora una repentina presencia de demonios nosotros nos quedaremos aquí para proteger la aldea es lo único que podemos hacer mientras vosotras las sacerdotillas os hace car puedo hablar con ella también momo has visto a mi hijo iba a visitar a sus abuelos pero ha pasado bastante tiempo y todavía no ha vuelto ay ese chico es demasiado imprudente ah debe ser el niño mira acá hay otro gato vamos a acariciarlo te imaginas que haya un logro por acariciar todos los gatos del juego aquí está el niño mira mis abuelos no paran de hablar de tonterías sobre agua de purificación o algo así te he visto pelear momo no necesitas ningún té para protegernos cierto pues sí pero ves lo sabía eres muy fuerte momo algún día llegaría a ser tan fuerte como tú también recuerdo que la primera vez que jugué yo pensé que todos iban a ser mujeres porque incluso en la primera zona no habían hombres ya cuando crucé en esta parte ahí sí ya empecé a ver parece que los demonios se han abierto paso ante las cámaras del santuario estoy vigilando la entrada por evitar que salgan ya has hablado con tu hermana estaba preocupada por ti no todavía no debería ir a verla hermana tenemos que hacer todo lo que podamos para proteger nuestra aldea y el árbol del lón los dioses han elegido a ver ay otro gato listo muy bien lo que yo quiero hacer es revisar si ya está esa planta que iba a crecer en 10 minutos es esto y acá dentro que habrá será mi hermana a lo mejor en ese lugar mira arriba también hay otro gato pero ahí ya no lo puedo acariciar queda 7 minutos que si tarde 7 minutos hace mucho tiempo vamos a seguir dando vueltas entonces perdón por tardar pero quiero saber qué es eso igual como tengo planeado terminarme el juego puede haber mucho tiempo a ver pero déjame si puedo entrar aquí pues si nos parecemos un poco la verdad hola hermana qué está pasando afuera he estado muy ocupada como para ponerme al día algún tipo de problema verdad aún no sabemos mucho pero las hadas nos han dicho que les ha robado una de sus campanas y después de escuchar el sonido de la campana muchos demonios comenzaron a venir aquí podría ser que la campana los está trayendo estamos tratando de averiguarlo ya veo parece un trabajo habitual para ti hermana nada a decir verdad tengo la sensación de que la cosa es distinta esta vez puede que no sea igual que las anteriores apariciones de demonios nosotras nos encargaremos hermana además tienes cosas más importantes de las que preocuparte oye pero que nuestro personaje siente ah no puedo subir las escaleras sienta que va a ser algo distinto no sería algo muy peligroso entonces para alguien con tanta experiencia que diga eso creo que no puedo ir hasta arriba por ahora al menos que tome vuelo desde aquí pero me caigo muy rápido a ver está sí pude pero ahora cómo llegamos hasta allá me pregunto si puedo ir hasta el otro techo hoy sí pero no puedo subir más ¿verdad? creo que el gato de arriba ya no es posible acariciarla entonces no debe haber un logro a lo mejor más adelante desbloqueamos algunas habilidades ¿cuánto falta? me pregunto si un minuto solamente pasó me pregunto si puedo podría volver más adelante yo imagino que sí pero no sabría confirmarlo aún así creo que vamos a continuar con la aventura entonces si no me equivoco es aquí abajo tenemos 350 de vida yo creo que está bastante bien si queremos regresar pues hacemos rebotamos en la parte de abajo y ya está aquí no puedo entrar veamos en esta zona rezar ofreces una oración a un lirio celestial ¿y qué ofrece? ¿qué da? los pétalos benditos del lirio te llenan de calor aumento de poder de ataque hay varios objetos o sea no solo te aumentan vida también poder ¿y ahora puedo romper esta? no uy pero puedo romper estas cosas pero no dan nada ¿no? ¿puedo romper las velas? parece que no y acá hay un lugar donde se puede entregar pero no llego y hay una carta en el otro lado creo que acá no era entonces me habré confundido toca seguir buscando veamos entonces si no es aquí debe ser en la de la izquierda ¿no? debe haber una parecida debemos estar cerca aquí esto es ah pero mira acá yo tengo Momo ¿ya te vas? debo hacerlo tengo que cumplir con mi deber la matriarca me ha elegido para hacer tu apoyo eso debe ser porque Dora no está pero no quiero pelear contra nada ni siquiera sé cómo hacerlo solo seré un estorbo ¿qué puedo hacer para ayudar? ¿qué hay de esa técnica tuya para convertir cristales lunares en sellos? sería eso útil si me traes fragmentos de cristales lunares como los que sueltan los demonios puedo convertirlos en sellos y a través del poder de los sellos podrás canalizar nuevas habilidades para usar en tu misión tengo uno aquí en mi bolsillo puedes quedar eso es lo que vimos en el otro lado entonces que las cartas aumentar el poder de tus flechas no suelo usar flechas pero si es algún beneficio intentaré usarlo para que nos facilite más la aventura muy bien dice que tengo que ir a ver sellos ahí está ah pero solo puedo tener dos igual solo tengo una carta ahorita mismo pero veamos qué hace que no lo leí aumenta el daño de las flechas cuando la energía está llena el efecto se cancela si la energía nunca se agota no me curé no me curé de nuevo era así para curarte solo es presionar la y es que estaba presionando las otras flechas tengo esto entonces si tengo y como lo cargo como se vuelve más fuerte a ver hablemos con el viejito a qué día es hoy hoy es hoy no sé voy a escoger 12 creo si 12 si 12 último mes del año si dice no sé si eso repercuta en algo más adelante las festividades de la aldea se numeran aquí preparativos para el próximo solsticio festival del solsticio del norte ceremonia para elegir una doncella y sacrificio como hay verdad recuerdo que cuando leí en las notas una chica se escapó porque le iban a sacrificar o algo así y se volvió mala era spoiler hay una pelanca aquí listo aunque estoy yendo sin maná simplemente sea peligroso acá no puedo entrar por cierto cuando esa cosa te sigue creo que no puedes usar tu maná o tus saltos y cosas así creo vamos a averiguarlo ya si no si puedo saltar pero se mueve muy lento es como si le pesara el cuerpo entonces hay que hacerlo rápido listo yo creo que ya hubiera pasado ya hubiera podido usarla entonces se abre con más palancas va no llego no pues no llego no llego tengo que empujar la roca la que está aquí ah mira la puedo empujar con la espada listo uh aparecieron enemigos pero no hay ningún problema aunque si el enemigo ataca parece que esa nube no recibe ningún daño es inmune el único contacto que puede hacer que se deshabilite es el mío sigo sin encontrar cosas en los jarrones pero algún día algún día lo voy a hacer y van a ver que voy a reír al final accede al mapa hola ya yo estoy aquí yo estoy abajo hoy no puede ser pensé que me iba a proteger uy cuidado hay que tener cuidado pensé que me iba a proteger la roca de ahí vamos a ver que hay en la izquierda ah la campaña hay que guardarlo por si llegamos a perder además de que nos restaura maná oye pero aquí también hay cosas pero parece que este es un lugar aunque hay centradas creo ahí pensé que morían de uno me confié pero a parecer hay varias salidas en este lugar veamos y en el otro también yo creo que voy a ir aquí primero o en el otro que solo es una entrada y acá hay dos a ver voy a ir voy a ir a la izquierda tenemos que averiguar qué ha pasado por qué la campana ha sonado quién está trayendo a los demonios acaso es la pepis vamos a ver qué hay en este lugar o si podemos pasar para empezar parece que sí vamos uy pero parece mucha otra fruta de esas es de esas ¿no? a ver de las que aumentan vida ahora tengo 400 está bien ¿servirá de algo pelear con estas cosas? con estas no parecen demonios se ven bastante bonitos bueno al menos el chiquito que lanza la bomba no aquí no es abajo también podemos revisar el mapa y si hay un lugar ¿no? aquí vamos a ver qué es como atacan al techo porque no les llega hoy no ah era la idea igual recibí daño pero poquito ¿habrá zonas secretas? es mi verdadera pregunta porque hay algunos juegos de plataforma donde si bien tú ves oscuro este lado hoy no me caí uff parece que ser que premian el dash perfectamente usado tuve un poco de suerte oh regresé la verdad no sé a dónde me estoy metiendo pero no sé si es el lugar correcto ah aunque esté en el piso igual hace daño pero lo puedo matar entonces sí ya está en el mientras salto no puedo esquivar es lo malo lo bueno es que no hacen tanto daño uy pero hay más caminos uy me gusta la animación de este personaje pero lo matamos porque pues estaba de espalda pero me gusta como su capa vuela y bueno flota o es expulsado por el aire oye creo que voy a ir voy a retroceder mira vuelve a aparecer todo entonces los enemigos aquí también volvieron a aparecer ¿verdad? qué mal ah pero lo que podemos hacer es ignorarlo aunque si te das cuenta brilla ¿por qué brilla? ¿acaso es un lugar bastante importante? uy pensé que me iba a dar pero no listo tenemos otro checkway acá hay algo que está brillando comprobar veo algo ahí abajo bajar por el agujero ¿dónde me estaré metiendo? hay muchos caminos en este lugar yo pensé que era un pan lineal pero encontramos algo una carta veamos si hay algo más ¿y cómo regreso? ay no era una trampa pero no importa recuerden que estamos en los primeros niveles así que no puede ser tan tan difícil ¿no? ay no faltaba uno más ya está no falta más eso debe ser voces o algo por el estilo no eso es lo de hace rato uno, dos listo ¿y ahora qué viene? ah ya los ahí está los chiquitines bueno igual ya acabó creo acabó la canción listo vamos a recogerlo igual vale la pena ¿no? un nuevo sello efecto envío un corte a distancia a partir de los ataques cuerpo a cuerpo me sirve vamos a usarlo entonces tenemos una nueva habilidad uy sí y es un básico no consume más nada ni nada de eso puedo hacerlo desde más lejos ¿ves? explorar siempre sirve a veces puedes ser muy cansado ¿no? porque no sabes a dónde ir pero acá ya tenemos ya descubrimos que hay una campana ahora vamos aquí pues ¿no? todo derecho o me pregunto si al final todas las rutas llevan al mismo lugar quiero decir si tomara la ruta de acá llevaría a un mismo lugar que me llevaría por ejemplo esta de acá por acá creo que sí pero ¿qué es esto de acá? voy a bajar ya ¿es nuevo? es nuevo creo porque no sale explorado creo que es así todos al final de alguna forma u otra se conectan aunque hayan habitaciones y tiene bastante run y puedo atacar desde el aire ahora ah pero quita poquito no quita muy poco pero ayuda para molestar imagina de momento yo quiero ir a las esquinas las zonas laterales las más difíciles espera este lugar yo lo conozco acá yo vine ¿no? vamos a bajar entonces claro acá es donde empezó nuestra aventura justo entonces ella vino por este lugar ah todo se conecta chicos todo está conectado pero esta vez tenemos enemigos aunque yo creo que no hace falta pelear con ellos porque ya sabemos que igual vuelven a aparecer ah aunque claro es cierto dan monedas dan como algo que puede servir para para hacer mejoras o algo así dijo la chica ay me golpeé no importa de ahí de ahí si puedo voy a intentar explorar todo este lugar porque hemos perdido acá hay un espacio aquí también y esto es el pueblo no me acuerdo si no debe ser el pueblo a ver lugar de pesca si ese es el pueblo entonces estos lugares me faltan explorar pero bueno seguiré bajando por aquí caí en el mismo lugar de siempre o sea hay una escalera ahí y caí como siempre en donde tengo que saltar desde una gran caer desde una gran altura hablemos ella es nuestra compañera entonces si este es el lugar correcto ¿no? ¿qué deberías pedirle? crearse ¿quieres que fabrique algunos sellos? veré qué puedo hacer dime cuál te interesa pero hoy sí necesitamos muchas peleas yo siempre iré por el más caro aumenta el valor de los cristales lunares que recoge pero lo malo es que solo de momento no sé si se desbloquea en el futuro pero de momento solo tenemos dos espacios evita retrocesos e interrupciones por parte de la mayoría de ataques enemigos esto no estaría mal porque cuando me atacan retrocedo un poquito aumenta la potencia de la campana de curación de acuerdo con cuántas veces hayas caído en la batalla entonces esto depende de cuántas veces muera continuemos vamos a ver supuestamente que había un puente te terminó cayendo ¿qué hago? ya listo pero también hay más caminos a la derecha este lugar es enorme y esto es esto está arriba y esto es abajo las cuevas porque sí bueno pues sí parecen cuevas pero es que ¿qué hacen los demonios ahí? uy me asusté porque parece que hubiera gritado me encontré nuevos enemigos acá hay una entrada creo que voy a bajar o mejor subo mira acá hay otro camino ¿qué es esto? ¿qué había que hacer con esto? ah mira lo podía golpear y me daba monedas ya tengo 100 ya vamos a ver cuánto da esto da 109 110 ah da poquito uh casi me aplasta o sea definitivamente tiene que haber muchas peleas verdad tengo que usar el uy se cae voy a quiero es que tengo aunque ellos no dan creo ya veamos abajo también hay más todavía es que no sé qué tan abajo puedo ir realmente comprobar vamos vamos a también a ver si en ese tipo de lugares con la luz muy amarilla nos dan cosas parece que sí pero tenemos que enfrentarnos a enemigos ¿o no? ah bueno parece que acá no tenemos más ataques 9 pero que ese es el básico la espada es lo que hace daño al final ¿no? solamente quiero quiero grabar hasta encontrarnos con algo interesante ¿no? para dejarlo ahí y ya saber si más adelante quieren que continúe en el momento sigo explorando solamente he visto criaturas nuevas y veamos abajo abajo también hay algo voy a bajar entonces voy a ir a todos los lugares que brillan mira, mira mira ay me caí que ya no puedo subir si si puedo no había por aquí un lugar que brillaba pues ya se apagó ahora revisemos este a lo mejor acá también hay algo pero no llego no, acá tampoco puedo hacer nada ¿qué será esto de acá? bañar hoja sagrada a ver has bañado la hoja sagrada en el estanque y desaparece y que los poderes latentes de la hoja sagrada han despertado hoja sagrada despertada la hoja sagrada ahora puede cortar hilos demoníacos y ocasionalmente infligará golpes adicionales a los enemigos esto es para regresar esto es como sí, tengo que regresar para seguir explorando porque hay zonas hay lugares donde no pude hacer nada pero bueno continuemos ahora se capaz se nos hace más fácil oye tiene mucha vida no me moví pero cuando ataco al parecer da unos pasos hacia adelante sí también hay que tener cuidado con eso no, no llego más adelante quizás y en la parte abajo ya no brilla entonces eso que brilla es como una pequeña pista para que tú entiendas ¿no? qué puede pasar que hay una pequeña recompensa por ejemplo arriba también hay un camino pero no hay no brilla ni nada de eso por si acaso no quiero tocar esos humos porque incluso salen esqueletos comer valla es que he dejado muchos de estos ¿no? afinidad aumento de afinidad mágica 40 más más estamina ah claro puedo curarme listo y me curo bastante oye pero y esto de acá a ver esto solamente es para romper al parecer y también puedo ir por acá veamos por acá hay una otra zona voy a ir aunque yo creo que no debe haber nada interesante uy lo golpeé ya está el contacto de mi poder no rompe tengo que estar cerca va esta es la zona ¿no? ah digamos que habrá podido hacer un ah mira ahí está la criatura no me había dado cuenta ahí está la criatura sí se murió hay verdad ah pero las hojas vuelven a aparecer pero bueno ahora solo es pasar de frente nos ahorra nos ahorra todo el camino de bajar por aquí y esto ah acá no puedo enterar porque requiero de otra habilidad ¿no? entonces voy aquí vamos a ver que hay a lo mejor ya es un camino de regreso uy verdad no me había dado cuenta listo la verdadera pregunta es ¿hacia dónde estoy yendo ahora? por ejemplo acá hay otra habitación creo que solamente estoy regresando pero bueno estamos encontrando varias cosas ah mira parece que este es el lugar correcto porque supuestamente la chica está aquí pero está aquí ¿cómo es eso? Cereza ¿qué debería pedirle? crear sellos ¿quieres? ¿verdad? ¿me alcanza para alguno? puño fuerte yo creo que este está barato podemos empezar como para ver qué tan buenas cosas crea la chica ¿no? y ahorita quiero hablar con ella ¿tienes hambre? podemos comer juntas si quieres debería comer con cereza a ver vamos a comer ¿no tengo comida? pero mira están comiendo ¿sabes? estar aquí abajo me hace pensar en mi familia nunca ha salido de la aldea antes ¿verdad? así es estoy lejos de casa y me abruma un poco ay si te soy sincera preferiría estar disfrutando de la compañía de todos los gatos de la aldea pero tengo que estar a la altura de mis responsabilidades adultas o intentarlo al menos solo así podemos volver todas a casa me alegro de que al menos tengas una perspectiva positiva por supuesto entonces es como un pequeño break estaba todo muy rico tienes que enseñarme a cocinar ese pan con queso mira tu vínculo con cereza se ha hecho más profundo ¿y ahora qué pasa si pongo a hablar de nuevo? esto simple estaré cerca tanto como pueda por favor acude a mí si necesitas alguien con quien hablar va espera entonces puedo digamos que esta cereza es la misma de aquí pero si vamos aquí y le hablamos a lo mejor toca otros temas de conversación ¿no? y nos dé una mejor afinidad con esa persona puede ser vamos a averiguarlo ay no no me caí no me caí bueno no importa ¿qué lugares? mira si había zonas ocultas yo te dije no estaba loco había zonas ocultas ahora voy a tener la locura de intentar revisar cada esquina cada cada lugar pero bueno no importa avancemos todavía me llamaron loco oye acá está brillando algo debe haber ahí arriba ¿no? sí porque no es una zona que haya explorado al parecer me gusta ese toque que le han puesto de las zonas que inexploradas o con posible recompensa pues pueda ay es por aquí pero puedo ir por por acá arriba también ¿no? ¿o no? no 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 puedo voy a ir por abajo a ver ¿qué estaba hablando? ya me olvidé ya ah ya de que la luz nos guía literalmente esta vez así ya no repetimos la misma zona que hemos explorado y cosas así ahora quitamos 90 siento que está bastante fuerte y no hemos peleado todavía con algo más grande por aquí está ¿no? uy qué mal timing aterricé un poquito mal pero no quiero pelear de momento bueno no aterricé tan mal aquí debe haber algo también es muy raro ¿no? mira que te dije si había algo ¿y brillaba? no brilló o sí con razón dijo que era temporada porque ya tengo que empecé con 300 ahora tengo 500 y falta el de arriba encima me pregunto si ahí hay una zona oculta voy a hablar hablar ah no parece que no parece que es el mismo texto a ver entonces toca regresar o podría ir por abajo acá hay una entrada o podría seguir avanzando por aquí o ya que estoy cerca acá arriba entonces veamos tengo que subir de nuevo no no se puede subir por acá ¿no? una vez que caes tienes que ir por la izquierda creo y pues no no se va a poder uy me dio vértigo de solo ver toda la caída tengo que volver a rodear pero bueno al menos ya sabemos ya sabemos que el personaje no tiene una charla distinta en distintas zonas quizás más adelante todavía ¿no? cuando debloquemos alguna misión o algo así se puede crear una nueva afinidad con crítico llego hasta 109 uy pensé que iba a perder ¿cuánto me quito? aunque si ella está aquí en este lugar es porque es el camino entre comillas principal ¿no? digamos que acá encontraremos cosas así y eso pero aquí debe estar lo bueno ay me olvidé guardar pero por si acaso hay varias cosas hay una mariposa me voy a comer esta valla ojalá no pase nada malo aumento la velocidad de regeneración de energía ¿y puedo atacar hacia arriba? no de momento acá no puedo hacer nada más lastimosa pero hay una bajada aquí ¿qué lugar me estoy metiendo? ah pero no puedo hacer nada esta es una frontera de... ah mira puro rojo frontera demoníaca pero de momento al parecer no puedo unirme aquí a lo mejor tengo que ir rodear por otro lado por abajo porque ahí dentro hay una palanca uy como salgo ahí está bien aquí entonces todo este lugar ya está explorado excepto aquí abajo podría ir por bajar bajar luego todo izquierda ella está aquí porque es el centro de una zona demoníaca por eso acá acá hay tesoro dice debería ir los signos de pregunta nos dicen que hay algo ahí vamos a averiguarlo entonces será verdad pero ¿por qué regresar? creo que no pero bueno no importa aquí dice que hay un tesoro ¿no? estará escondido todo esto a por aquí quizás no pero ya lo recogí si ya lo recogí ¿va a seguir saliendo tesoro? ¿o qué? aunque acá hay algo uy no 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 acá hay algo has obtenido al compañero el agua ahora puedes invocar una entidad para que actúe como tu compañero aunque los compañeros no pueden ayudar en las batallas importantes proporciona cierta utilidad en el campo de batalla dependiendo de su personalidad consulta el menú notas tenemos un compañero a ver inventario ahí está compañeros tenemos el agua ¿qué es? un ojo uy qué miedo nos ayuda para explorar para explorar pero no nos dice no nos dice nada más ¿no? ya tenemos esto ah mira y ahora ya nos sale el signo de pregunta significa que hemos encontrado ah qué bueno entonces así ya no sufro en saber me pregunto si está en modo normal si está porque parece mucha ayuda eso de encontrar cosas gracias al mapa voy a ver si puedo regresar uy no se muere no me caí no se moría tiene mucha vida es que eso es una cosa gigante muy bien voy a estar aquí lo que yo quiero hacer es cruzar por acá me parece aunque acá también hay luz si voy por acá está no pero caí ah pero ahí está esto pues ¿no? una nueva zona pero se ve un poco distinta no puedo hacer no ah ¿quién es ella? ¿Momo? esto me pensé que me había enfrentado esto no es un buen momento para hablar ayúdame Archie Archie Arpia ¿qué es este esta zona hace daño? pero como hago buen daño y tengo bastante mana como para curarme el problema es que no puedo ayudar si vuela solo tengo que esperar a que aterrice puedo hacer ah bueno puedo hacerle un poquito de daño oye oye me gusta la música ¿me hizo daño? sí ahora es nuestra oportunidad Momo ahí está estoy spameando puntos de magia restaurados va uy tengo que curarme mira ya le queda muy poco Archie demonio arpía me pregunto si tienen voces no pero tendrán texto o solo será una criatura pasajera porque tiene también un bonito diseño lo logramos no me arrepiento de haber jugado en fácil ah pero ella debe ser una compañera de nosotros a ver gracias por la ayuda Momo están apareciendo un montón de archidemonios por aquí incluso hicimos falta en las dos para acabar con ese pajarraco cierto debemos actuar rápido para encontrar la campana negra y sobre eso dime que has encontrado algo útil cuando buscaste en esta zona no he tenido suerte pero al menos me he encontrado con mi compañera de confianza ¿recuerdas que el plan era dividirnos para que pudiéramos buscar en diferentes zonas a la vez ¿verdad? tal vez pero trabajar juntas no es tan mal lo es como en los viejos tiempos entonces deberíamos seguir buscando por aquí debemos estar cerca de la persona que sonó la campana no estoy muy segura las hadas podrían saber más detalle de utilidad puedes ir a su aldea la aldea de las hadas muy bien ah Momo una cosa más sí toma esta flor la vas a necesitar si quieres explorar más a fondo su habilidad quizás me siento muy recompensado en este juego desde vida aumento de daños y skills quizás tu bendición te otorga la habilidad de correr ¿cómo es eso? ah uy sí mira mira como pero se cansa se cansa rápido la flor que te he dado contiene una bendición especial puedes usarla para atravesar fuertes corrientes de aire ¿cuánto dura? uh regresaría ¿no? creo que lo voy a dejar hasta aquí chicos para que no tarde tanto ya lo continuaría en otra oportunidad porque quiero regresar o ya lo grabaría la próxima vez no sé si alguien va a querer porque quiero regresar y explorar había acá también habían zonas que no me dejaban entonces sería interesante volver a explorar esos lugares ¿no? a ver vamos a ver cómo se vería digamos si voy caminando normal me retocer pero si mantengo esto muy sencillo muy fácil muy bien entonces fue vamos a ver nos quedamos en la aldea de las hadas y es que está cerca si no al menos lo intentamos me pregunto cómo serán las hadas y si corro arriba ah pero arriba no hay nada era luz nomás no se ve ninguna entrada pasemos creo que no no aunque ah se podía ir ahí pero no tengo doble salto si corro no no si corro salto más creo ¿no? no no me quiero caer ay me caí quería pasar de frente al otro lado pero bueno me quedo acá entonces adiós o mejor guardo la campana espera un momento déjame guardar es que no ya no se puede subir ya o si es que tengo que rodear me parece porque por acá no se va a poder y subir tampoco es una opción ¿no? bueno vamos a verlo si no se puede ahí lo dejo porque yo quiero explorar todo de nuevo y ver qué cosas encuentro no pues parece que no bueno lo intenté al menos adiós chicos cuídense que ay faltaba uno gracias por acompañarme espero que les haya gustado al menos ha sido un poco siento que hay mucha más historia no sé cuánto vaya a durar en total pero falta por explorar demasiado uno dos luego falta ir al pueblo de las de las hadas que no sé cómo serán yo me imagino las hadas pequeñitas pero ahí están nos faltan tres zonas cuatro zonas aunque parece que acá no hay entrada por ningún lado como cinco zonas nos faltan aparte de las de los demonios ya averiguaremos qué hay que hacer adiós cuídense y hasta la próxima y hasta la próxima